Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Betty Romerito. Te envío un gran saludo allá donde estés, viéndome o escuchándome. Y hoy vamos a hablar de la Navidad. Estamos muy decembrinos, muy de fiestas este mes, todo este mes, que ya está tocando a su fin, preparando las fiestas. Y quiero darte este regalo adicional, gráficas, que es gráficas para Navidad. No solo para Navidad, son más de 300 gráficos, más de 300 plantillas. No solamente especializadas en la Navidad, sí que son básicamente navideños, pero hay un montón de cosas más. ¿Qué tiene de especial este paquete de gráficas? Porque ayer mismo te daba otro paquete de gráficas, pero ¿este qué tiene de especial? Es muy sencillo, son tres plantillas y tú puedes editar cada una de ellas como te guste, ya sea en PowerPoint, en Photoshop o dejarla directamente como está. Esa es una de las cosas buenas, ¿ves? En Photoshop, PowerPoint o Photopea, que es gratuito y lo puedes trabajar ahí. Tiene más cosas, no solamente la Navidad, son súper gráficas, ahora te enseñaré una. Aquí está, Navidades. Pero no solamente eso, ¿eh? Porque la parte 1 es de las Navidades y solo es temporal, es decir, solamente sirve para la época navideña. Ahora, ¿qué tiene de bonito? ¿Qué te puede gestionar tu social media al completo? Vienen los banners para Twitter, los banners para Facebook y los banners para YouTube completo. Ya está, hay el Instagram también, Instagram post. Ya viene todo el completo, tú simplemente sustituyes en tus redes sociales o las redes sociales de tus clientes, en todo el paquete gráfico, no solamente en una parte. Y luego vienen más módulos para Navidad, para ventas con motivos navideños. ¿Ves? Otro, ventas con motivos navideños, regalitos ahí, rojos, verdes, que es lo que se usa en Navidades. ¿Ves? Más paquetes navideños. Está muy bien, ¿ves? Dorado, son muy elegantes para todo, ¿ves? En Twitter, YouTube, Facebook, en Instagram, está todo ya preparado para que tú no tengas ni que trabajar ni hacer nada y puedas usar el paquete al completo y tengas coherencia en tu diseño gráfico en todo tu sitio web, ¿vale? Hay más cosas que quería mostrarte porque esto es de Navidades y la verdad está muy, pero que muy requete bien, pero hay más cosas, sigue Navidad, 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 más Navidad, aquí. Tiene también un paquete entero de marketing de afiliados, ¿ves? Tiene Twitter para marketing de afiliados, YouTube, Facebook. Tiene también logotipos para tus cartas, templates para los brochures, catálogos, para que tú puedas hacer también bolis, bolígrafos, pues, o plumas, o como le llaméis en tu país, porque esto sí que tiene un número muy diferente. En España le llamamos bolis de bolígrafo, business cards, viene ID card template, camisetas, bolsas, sobres, está muy, pero que muy bien. Y luego viene este otro también con recreación y tú lo puedes modificar a tu gusto, ¿ves? Pero el paquete está súper completo. Viene ahí para, en este caso también viene para quiroprácticos, ¿ves? Está bien. Viene muy, 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 muy completo. Coachings, mentorships, muy bien. Viene más cosas, más cosas. Viene muy, muy completo. Quiero que veas que no solamente es la Navidad, sino que viene más cosas, ¿ves? Ahí todo preparado para que tú simplemente cojas y lo modifiques y listo. Puedas empezar a trabajar con tu sitio, con tu negocio online y offline, todo junto. Está muy bien, muy bien, está súper bien. ¿Ves? Aquí tiene los módulos. Los módulos para Christmas, los módulos para... Social Media, Offline y Branding. ¿Ves? Ahí está, todos los que tiene. Y unos bonus, los bonus que tiene por ahí, ¿vale? Otros bonus que son gráficas para grupos de Facebook. Pues está muy bien porque casi nadie las saca. En fin. Y esto te cuesta 27 dólares. Uso personal. Quiero que lo veas. Este es el de una page. Personal License. Solamente licencia personal. Nada más. ¿Ves? Aquí me descargué uno para que lo vieras. Ahora te lo muestro. Yo, desde luego, he comprado la licencia de desarrollador. ¿Ves? Para que yo pueda hacer más cosas. Yo tengo la de desarrollador. Es más cara. La licencia de desarrollador te cuesta esto. Que es puesto aquí. Y más 37 dólares para licencia de desarrollador. En total te salen 50 y algo. Yo compré la licencia de desarrollador para poder darla a mi lista privada que lo va a tener completamente gratis. Va a tener el acceso gratis. Ya ellos pueden ir a mirar el sitio donde están todas las cosas y lo van a tener ya y empezar a trabajarlo. Déjame mostrarte esto. Tú lo descargas. ¡Ojo! Porque son 6 gigas. 6 gigabytes. De todo esto, lo que tiene aquí en el de una page son 6 gigas. Te recomiendo o bien que lo vayas bajando poco a poco o te busques un buen sitio de almacenamiento si lo quieres bajar todo porque son 6 gigas. Y si compras el de desarrollador son 20 gigas. Es una burrada. Así que piénsatelo antes de bajártelo todo. Te voy a enseñar esto. Yo ya lo he bajado, lo he descomprimido. Te lo voy a mostrar. Aquí. Es este. En este caso bajé el 11, que es un paquete. Y viene, este es lo que hay. ¿Ves? Viene 3, 4, Facebook, no, Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Y lo tienes, como ya te lo he dicho, en JPG, Facebook, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y lo puedes usar así, tal cual. En este caso, como es un Merry Christmas, lo puedes usar tal cual. Lo puedes modificar con PowerPoint, que eso está increíble para los que somos torpes con Photoshop. Pues está muy, 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 muy bien. Y también lo puedes trabajar con Photoshop. Si eres hábil, quieres hacer más cosas, pues Photoshop es lo tuyo. Y esto es así como vienen los paquetes. Y luego viene el mock-up para Photoshop. Por si tú quieres hacer más cosas más profesionales, pues también puedes hacerlo. Y así es como te va a presentar cada uno de los paquetes. Está, la verdad, muy bien. A mí me encantó, sobre todo porque estamos en época navideña. Entonces yo voy a elegir alguno para trabajar mis canales y ponerlo en estos días. Y para los clientes que tengo, pues también es muy rápido y muy fácil. Y luego viene lo otro, que es ya para cualquier época del año. Y tú puedes trabajar ya con esto directamente a la imprenta o directamente donde hagas tus diseños para tus clientes o para ti. ¿Por qué no? Directamente. Bueno, pues esto, mi lista privada lo tiene gratis. Porque son de mi lista privada y lo tienen gratis. Por 27 dólares de inscripción y 9 dólares cada mes. 9 dólares, ¿eh? Tienen un montón de cosas. Este mes ya se han ahorrado muchas cosas porque he sacado 4 cosas muy interesantes. Algunos precios, algunos altísimos como 497 dólares. Que es el Canva Profit. Pues ellos lo tienen completamente gratis. Y si no estás en mi lista, hombre, pues suscríbete porque te conviene. Es un ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo que tú lo vas a ver en tu bolsillo y en tus ganancias. Clica aquí abajo para suscribirte al canal. Dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos que saco. Y también aquí abajo en la descripción vas a tener cómo acceder a esto si no eres de mi lista privada. Si eres de mi lista privada, ya sabes dónde puedes ir corriendo a bajar estos templates que son sumamente interesantes. Sobre todo para la época del año y luego para el resto del año. Bueno, pues te deseo que pases unos muy 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 felices días, estas fiestas. Y nos seguimos viendo por aquí en mis videotutoriales en el canal de Betty Romerito. Un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo.